¿Qué tal le parecería a usted esa opción, como lo ha planteado el gobierno y lo ha reglamentado ese gobierno, que es el teletrabajo? ¿Usted puede trabajar desde su casa? Me parece que hace más eficiente el trabajo, ¿sabe? Porque se ahorra también uno el tiempo que gasta desplazándose hasta la oficina, lo puede usar para trabajar desde su casa, puede organizar su tiempo, puede atender también la familia, por ejemplo, en el caso de las mamás. Yo creo que es una muy buena opción y el gobierno le está apostando, John Jairo, completamente a este mecanismo de trabajo. Pues precisamente, y eso ayudaría también a solucionar problemas del tráfico, que en Bogotá cada vez es más y más difícil, aunque si uno se queja de Bogotá, que tuvimos la oportunidad de estar con el presidente Juan Manuel Santos en México, en la capital mexicana, bueno, ni para qué, ni para qué le comento. Si nos quejamos de Bogotá, póngalo usted en un potencial de cinco veces más complicado el tráfico. Claro, es una ciudad mucho más grande, pero sí se nota definitivamente la falta también de infraestructura, muy, muy complicado. Y bueno, este tema del teletrabajo está cambiando en la vida a muchas personas y es algo que ya está poniéndose en marcha tanto en entidades del sector público como también en el sector privado. Sí, miren, en este momento hay 40 mil personas que están usando este mecanismo de trabajo y se espera, pues la meta es que sean 120 mil. Ahorita en Agenda Colombia, pues les vamos a contar cuáles son los beneficios de este mecanismo, cuáles son los retos que se deben afrontar cuando se decide optar por esta forma de trabajo. Yesid Guerrero es abogado y al igual que muchos colombianos, su rutina diaria empezaba desde muy temprano. Se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a trabajar debido a que vive en una zona muy alejada. Caminaba varios metros para tomar el transporte público que lo acercara al norte de Bogotá, gastando por viaje dos horas y media, lo que le equivalía a invertir cinco horas diarias de su tiempo. Pero esta historia tiene un buen desenlace, pues el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las TIC impulsan el teletrabajo como una modalidad laboral. Hace que no tengamos la presión de todos los días, sobre todo en una situación como la de Bogotá, donde el transporte, donde el tráfico, donde el tránsito y la inseguridad es demarcada. Eso nos hace que nosotros ahorremos tranquilidad, tiempo, salud y digamos que vida sumado a todo ello. El teletrabajo es una opción de empleo que se realiza desde cualquier lugar. Tenemos toda la cobertura en amparo de los riesgos, de las prestaciones sociales, de la cobertura en salud, es decir, absolutamente todo, todo como si estuviéramos en los puestos de trabajo en la entidad correspondiente. En Colombia hay tres modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador. El autónomo que se vale de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él. El suplementario con contrato laboral que alterna sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella. Y el móvil que utiliza dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. No es la presión de tener uno todo el mundo allá encima, por una parte, sino que también tenemos más libertad. Y dentro de esa misma libertad está la de responsabilidad. Esa responsabilidad es la de poder rendir al máximo con nuestra actividad. ¿Qué debe tener en cuenta una organización al momento de adoptar teletrabajo? Cultura organizacional, tecnología y legislación. Para mayor información sobre las empresas que están vinculadas a esta modalidad, puede ingresar a la página web www.teletrabajo.gob.co.co. Pues ahí está muy claro, muy explicado lo que tiene que ver con esa opción, con ese sistema del teletrabajo a propósito del mes del trabajo. Hace ya unos días estuvimos celebrando, ya hace 11 días estuvimos celebrando el día del trabajo. Y ahí están precisamente esas opciones y cómo viene creciendo el uso por parte del sector público y el sector privado de este sistema del teletrabajo. La verdad, muy eficiente y ayuda mucho a muchas cosas, también al tema familiar, al tema del tráfico, al tema de ser más eficientes en el trabajo. Y pues bueno, ahí esos son avances bien importantes. Y seguramente se irá incrementando su uso, John Jairo, de aquí en adelante porque ha dado buenos resultados a esta medida.